Música Hola a todos hijos del nexo sangre y gloria nos aguardan y estamos jugando en Among Us aquí con los compañeros de Discord, los suscriptores 3, 2, 1, a ver Estoy silenciado, por cierto lo están jugando Among Us, no vean el directazo Es trampa Uy, puta, mapa El mapa más grande que puede existir ¿O no? Si, papá, el mapa más grande Tareas bastante rápido y creo que no murió nadie por ahora Ya, ya, ya encontraron, activo el micrófono Chicos, chicos ¿Dónde, dónde? Uh, mataron a dos Creo que no murió nadie por ahora No, no he visto el cuerpo, pero he visto en vitales Que han matado a dos y si matan uno más van a ganar Así que, ahora, a ver ¿Alguien ha visto a alguien hacer cosas extrañas? No se toque asisgarse porque A mi favor, sí Voy a decir que no conozco este mapa Lo he jugado como tres veces Estoy perdido Igual Llegó Ahora A ver No sé, tienes que votar a alguien, sí, pero Por lo menos a alguien tienes que votarlo Ya no más ya Sí, porque con un kill Con un kill ya ganan A ver, yo Pero no saben entonces quién fue Pero igual O sea, si ganan con un kill Vas a sacar a uno y no es Igual gano Claro, pero Yo estaba en el con, saboteado Yo no Yo estaba en el camino a este Pero como vio que llegan muchos Me fui a lo mío Uy, no sé Estaba en el amarillo No me acuerdo quién era La votación acaba Creo que eran tres ¿Voten por TikTok? Porque crean, porque crean Yo es que pierdo No, no, pablo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? A ver Ay, chido Ay, la suerte Eso Ay, qué bueno A la concha A la suerte lo hago La votarí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Venga, venga, descubrí mi cuerpo En contra del cuerpo Creo que fue del rojo Abajo, abajo de todo siempre Ya, si uno la atinan Ya fue la partida Creo que ya sé quién es ¿Estás dudando del amarillo? ¿Por qué siempre encuentra los cuerpos? No, no, no ¿Ya fue? Con un voto Ay, no Pero por qué no has votado Si eres tú Ay, ya perdimos Ah, ya perdimos Buena, eh Qué buena partida Oye, este mapa sí, cabrón El mapa es muy grande Sí, es muy grande A ver, yo creo que ahora con un impostor Que no me tocó A ver, ¿cuánto duro el directo? Porque Con seis personitas Y creo que los demás A ver, chichita, chichita De un minuto ¿Qué es? Carajo A ver Venga, ¿y era hora? ¿Dónde? Eso es Noxie Es Noxie Tú eres Alex, ¿verdad? Sí, sí, sí No, 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 no desconfío No, no desconfío de vos, no desconfío de vos, bro Yo desconfío de pene directamente Ah, pero es igual Sí, era, sí, era Buena No, era, era obvio, era obvio A ver, gente, ¿qué dice por acá? Yo soy inevitable Lo que es lunes va a ser Heroes of the Storm Miércoles Bueno, por ahora todo va a ser en YouTube Por si acaso Así que esta cosa No mames No mames Había una técnica para esto siempre Pam, pam Eso es Venga, venga No me dejan hablar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora, ahora A mí se me hace que es Ufgar ¿Por qué? Te estás quedando muy pegado a mí Y ni siquiera estás haciendo misiones Cuando yo me voy Como que te muevas hacia los lados Un poco Y después te vas a hacer otra misión Y... Está raro Me estás siguiendo mucho A ver, yo te aseguro que no soy Hago las misiones rápidas, eso sí Pero... Estoy seguro A ver, yo estaba seguro de dos personas Estaba seguro de dos personas que no eran Que era Alex y Karilari De dos, estaba seguro que no eran Porque cuando estaba viendo él Sí, por eso Porque estaba viendo lo que es Tengo muy poca probabilidad de volver a... A que me toque impostor Aparte, con mi suerte Y esa probabilidad No sé Otra cosa Otra cosa Yo tengo la... Me tocó otra vez la misión de la basura O sea, puedo comprobar que yo no soy Porque me sale la animación ¡Corre perra, corre! ¿Qué es esto? El... Ay, no No llego Miércoles Sabía que era Sabía que era, pene Aquí, aquí arriba Suban, 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 pero suban Vayan a ver mi... No, papi Es que no van a ir a ver mi cuerpo Papá Estamos cerquitos de ustedes Dios no sea Les dije Qué suerte tuve Lo sabía Lo sabía Lo sabía ¿Ese salto o no? Ah, me sigue sin tocarme Yo soy inevitable Y ese va a ser más o menos El horario que vamos a tener Para... Miércoles No me jodas El horario que vamos a tener Para... Caramba, cómo se hace esta cosa Ahora sí Vale A ver, solo mataron A un tecino Eres una rata A ver, a ver A ver, a ver ¿Quién es una rata? A ver, ahorita estamos Íbamos los tres No, porque no se vio en toda la partida ¿Quién fue? Yo sé quién es ¿Quién? Pero a ver ¿Te ubicas o no? No sé Estoy entre Snoxy y Pene Otra vuelta Yo creo que es el... Celeste Cuando han saboteado Estábamos... Te dejé con el... Blanco, ¿verdad? Sí En administración Yo subí Arreglamos Y mira dónde está el cuerpo Este en el reactor Está a la izquierda del todo Creo que es obvio El asesino hubiera Saboteado siempre oxígeno Para que no vayamos por allá ¿Sí o no? Es pene, es pene Es loco Qué suerte tengo, eh Bueno, ni tanto Un carilario Un 50% Ya me quitaste el puesto de detective Y si molestas mucho Lo bueno es que me ha visto A mí el carilario Y lo de ser lo de la basura Así que... Con él estaba pegado todo el rato Suerte y rata además, eh Además de suerte es una patadilla ¿Por qué? La gano, la gano, la gano, la gano No Sí, yo corto Es pene Y... Yo lo vi subir Y no, pues personalidad, calidad, ni sabe en administración Así que... Yo puedo decir celeste Pablo, Pablo, que seas tú Muero Buena Oye, qué espertudo Le ha tocado cuatro seguidas Le ha tocado cinco, creo Buena, buena, buena Sí Le ha tocado muchas veces, ya No, esto es hack Estos son hacks Sí, se instaló hack Déjenme salgo tantito y me vuelvo a meter para ver qué pasa Porque ya... Eso no es normal Ya te cansó Sí, sí, ya aburrido Ya saben Ya, ya, ya A ver si toca Dale, dale que se puede Dale que se puede Uy Ya era hora Ya era hora Papá Ya era hora Dejamos a las misiones Acá A ver si lo hacemos Espero tanto Así que espero poder por lo menos hacerlo bien A ver, cuestión de esperar acá un cachito Vamos a usar lo que es esto Vamos a usar esto Que sospechen unos de otros allá Uy No, creo que me vio Randy Creo que me vio ¿Qué pasó? Muy bien ¿Qué me pasó? ¿Lo digo yo? ¿O digo que se delate el solo? Porque creo que ya Está apunadísimo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, no sé ¿De qué está hablando? No está bien muerto Justo y voy Voy llegando a la A la Voy llegando a la Seguridad Veo la alcantarilla abrirse Y ahí detrás de la puertita ¿Quién? El ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Qué quién? No, no Ya El rojo El rojo No, nada que ver Si yo estaba Si yo estaba en el La alcantarilla se abre Y justo te vas a la A la puertita Y ahí se ve tu nombre No, oye Ya han votado por mí seguro Mira No, nada que ver Nada que ver Si yo ni estaba ahí ¿Dónde estabas? ¿Quién estaba en cámaras? Porque las cámaras estaban Yo estaba en electricidad No, no sé Ah, electricidad Y por qué Y cámara O sea, por qué Se ha abierto No, pero yo no estaba Haciendo mis misiones ahí Se ha apagado Se ha apagado también Las cámaras Se ha visto No Yo tengo Yo tengo El escáner Ay, qué concha Qué pinche mala suerte Tengo, caramba Me salgo del juego Tengo, caramba Tengo...